Hola. Hola. Este... No tienes que decir nada. No, no iba... No, no iba a decir nada. ¿Qué hora es? No sé. Creo que se me perdió el celular. O lo dejé en el coche, o no sé. ¿Te importa? ¿De cuándo acá te importa lo que a mí me importe o no? Chale, ¿ya vas a empezar? No. Pero siempre haces lo que quieres y te importa poco lo que yo piense al respecto, ¿no? Bueno, a veces soy así, ¿o qué? A veces me importa lo que a ti te importe. No sé si está bien dicho eso, pero sabes de lo que hablo, ¿no? O sea, solo a veces te importa, ¿no? No, no, no. La mayoría del tiempo me importa. Estás diciendo exactamente lo mismo. O sea, nada más te importa cuando te conviene, ¿no? Es broma, gorda. Te estoy molestando. Gorda, me dijiste gorda. Estoy gorda. Contéstame, estoy gorda. Puta. Ya me voy, Alejandra. A ver, no. ¿Tú crees, de verdad, que a mí me interesa que a ti, un güey que conocí hace dos semanas, le importe lo que a mí me importa? Y así se utiliza ese juego de palabras, de importe e importa, no como tú lo haces, imbécil. Ok. ¿Quieres ir a desayunar o ya te vas? Ok. Ok, ¿quieres ir a desayunar? Ok, ¿ya te vas? Ok, ¿qué? Obviamente ok, es que ya me voy. No tiene caso que desayunemos o me quede porque me acabas de decir en pocas palabras que te valgo madres. Chema, no mames. Neta, no mames. No te cae nada ese papelito de mártir, de pobrecito de mí, el mundo me odia. No mames. No, no es hacerme el mártir. Si no... Pues pensé que teníamos algo especial aquí. Nos conocemos desde hace ya casi dos meses, no dos semanas. Y hemos pasado cosas muy chingonas. Y no sé, no sabía que pensas así. Ok, a lo mejor exageré con lo de dos semanas. Pero es que de verdad, hay veces que parece que no te importa lo que pasa entre nosotros. Y no seas burro. Obviamente me interesa que te importe lo que me importa. ¿Me perdonas? Sí. Se te perdonó, Eli. Me voy a bañar. Para irnos a desayunar. No. Quédate aquí. No. Sí. No. 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 que me haya perdonado a ti y tus berrinjas, cabrón. y tus berrinjas, cabrón, cabrón, cabrón y cabrón. Gracias. Gracias. Gracias.